Música ¿Qué tal todos? Chains Mous aquí de nuevo con vosotros, este vez desde la casa, el jardín de la casa de mis padres aquí en Inglaterra como cada varano. Os quería, bueno, quería compartir con vosotros unos vídeos este mes, de bueno, como siempre temas variados, pero algo que vi en un vídeo que me gustó hace un mes más o menos, una idea, una imagen, otra imagen, otra idea para la transición, que me gustó muchísimo, yo lo quería compartir con vosotros, era, mira, un pulso, ¿vale? Estás ahí con un pulso con otra persona y en la transición, la noción para el codo derecho, el brazo derecho, esa sensación de aplanarse en la transición, la noción del pulso, entonces la idea es que tenemos que intentar perder el pulso, estamos intentando perder el pulso en la transición y no ganarlo, lo que veo muy a menudo con los juegos de amateur en la transición es un envío de la cabeza del palo hacia la línea de tiro, un envío excesivo de la cabeza del palo hacia la línea de tiro en la transición, lo cual, como podéis imaginar, tiene una serie de consecuencias para el resto de la bajada, para el momento de impacto, muchas veces el palo acaba entrando de fuera a adentro, números negativos en términos de trackman respecto al objetivo, a la izquierda va la cabeza del palo y eso es un poco esa noción de ganar el pulso y lo que necesitamos, más bien, y lo que se ve entre los mejores jugadores, los profesionales, una seña de identidad de su transición es un aplanamiento, los brazos se aplanan, entonces esa noción del pulso, tenemos que intentar perder el pulso en la transición, casi la sensación de tener el codo, el codo derecho por delante de las manos, por delante de la muñeca derecha en la transición, lo cual hace, como veis en el vídeo, hace que la cabeza del palo caiga hacia atrás, no va hacia adelante en la transición, que es lo que sería ganar el pulso, entonces, transición, perdemos el pulso, el codo derecho rápidamente intenta volver a situarse por delante del bolsillo derecho, la cadera derecha y así el palo se queda más atrás, más tiempo y esa entrada con toda probabilidad va a ser más de dentro a afuera, solo un, algo que quiero añadir aquí a esto, como hemos comentado en muchos otros vídeos, que el swing es una combinación de piezas, tenemos que tener la mezcla, la combinación adecuada, porque si simplemente se aplano a la vez, subo el hombro izquierdo en la transición, tengo demasiadas piezas horizontales y voy a tender a entrar excesivamente de dentro a afuera, entonces, esas nociones que hemos hablado en otros vídeos, la noción de intentar mantener el hombro, el hombro izquierdo más bajo, más tiempo en la transición encaja perfectamente, encaja perfectamente con esta noción del, de perder el pulso en la transición con el brazo derecho, así tenemos dos piezas que se compensan, se neutralizan, la bajada del hombro izquierdo mantiene la columna inclinada a la izquierda, y eso encaja perfectamente con el aplanamiento de los brazos y así la noción de adelantar el codo derecho respecto a las manos en la transición. Espero que te, espero que ayude a probarlo y ya me comentaréis, es algo que se ve muy a menudo entre los amateurs, pues es esta noción, muchas veces por cosas que han hecho en la subida, codo derecho excesivamente alto, cuesta más encajar, encajar el codo después en la transición si está aquí arriba, es más difícil rotar externamente el hombro derecho si el codo está aquí arriba, si está más bajo ya de entrada, el codo tiene menos recorrido que hacer para poder perder el pulso. Espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Adiós.